Bueno, el Congreso despachó a ley el proyecto que amplía la entrega de un bono de 200 mil pesos. ¿Para quién va a ser este bono? Lo revisamos a continuación. Primero, lo van a poder recibir quienes se hayan afiliado a una FP hasta el 1 de enero del 2021. Habrá dos modalidades. La primera, quienes entre julio del 2020 y marzo del 2021 hayan tenido en algún momento cero pesos en sus cuentas de la AFP. Este grupo va a recibir 200 mil pesos depositados en esa misma cuenta previsional, monto que podrá retirar. La segunda modalidad es que para quienes al 31 de marzo del 2021 de este año, digamos, tengan en sus cuentas de la AFP menos de 200 mil pesos. Ellos recibirán un monto que permita aumentar su ahorro hasta completar 200 mil pesos. También lo recibirá en su cuenta de ahorro previsional para un posterior retiro. Para estos beneficios no es necesario postular. Los depósitos serán automáticos. La ley fijó un máximo de 30 días para que se comiencen a realizar estos pagos.